El Hospital San Juan de Dios de Barcelona, España y el Ministerio de Salud Pública suscribieron un convenio de cooperación para profesionalizar el servicio de médicos y enfermeras ecuatorianos que atienden a niños en el área de oncología, investigación de enfermedades raras, innovación y también atención integral. Este beneficio se implementará en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante, en Guayaquil y en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, ubicado en Quito. La Vicepresidencia de la República trabajó desde hace cuatro semanas en la consecución del convenio firmado por el Ministro de Salud Juan Carlos Ceballos y el Gerente de la Casa de Salud Española Manuel del Castillo. La Vicepresidenta María Alejandra Muñoz participó como testigo de honor.